¿Has escuchado hablar de Sebastián Fundora? Si no es así, permíteme presentártelo. Se trata de un boxeador profesional estadounidense que está acaparando todas las miradas alrededor del mundo. En marzo de 2024 ostentó los títulos unificados de Peso Superwalter del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, marcando un precedente en su carrera. Descubre todo lo que debes saber sobre el mejor peso Superwalter activo, según la clasificación de la mítica revista The Ring, mirando este video hasta el final. Fundora nació el 28 de diciembre de 1997, por lo que pertenece a una nueva camada de peleadores que tienen como inspiración auténticos monstruos The Ring de la talla de Mike Tyson. A pesar de ser de West Palm Beach, Florida, Fundora tiene raíces latinas. En concreto, la sangre que corre por las venas de este peleador es un mix entre México y Cuba. ¿Qué mejor que un guerrero steak ha fusionado con la potencia del cubano? Su desempeño en la disciplina lo ha llevado a ganarse el apodo de The Towering Inferno, lo que en español podríamos traducir como El Imponente Inferno. Este fue inspirado en su inusual fisionomía, puesto que mide 1 metro con 98 centímetros y compite en categorías de peso Superwalter. Y qué bien que lo hace. Echémosle un vistazo a su carrera. Carrera de boxeo profesional. El 24 de septiembre de 2016, Fundora hizo su debut profesional contra José Cárdenas. El imponente infierno marcó la pauta desde un inicio, dominando a Cárdenas y ganando la pelea por knockout en el primer asalto. Y este sería apenas el inicio de la grandeza de un peleador que había llegado para quedarse. Durante los siguientes tres años, Fundora acumuló un impresionante récord profesional de 12 victorias invictas. Las puertas del infierno habían sido abiertas. El 16 de febrero de 2019, Fundora se enfrentó al invicto Donnie Marshall. En un inicio, Donnie hizo un buen trabajo peleando a Fundora, el control del ritmo de la pelea. Pero eventualmente, su inusual estilo sobre el ring lo llevó a ser ganador indiscutible del encuentro. En el tercer asalto, Fundora ganó con un limpio knockout. Fundora se arriesgó a enfrentarse a otro oponente invicto. Esta vez sería el turno de Héctor Manuel Cepeda, en un encuentro plasmado en la cartelera Showbox de New Generation, de Showtime. La brutalidad de la ofensiva de Fundora fue indiscutible. Cepeda intentó estar a la altura del contraataque, pero eventualmente arrojó la toalla. La postura de Fundora en el ring resultó tan intimidante que Cepeda prefirió manchar su carrera profesional y huir de la contienda. Al final del cuarto asalto, Cepeda había tenido suficiente. Fundora había tenido éxito en fundirlo y sabía que no tenía oportunidad alguna de ganar. Por ello, tomó la salida fácil y se retiró de la contienda. Posteriormente, Fundora continuó encendiendo llamas en el ring. El 31 de agosto, Jamonte Clark, debió enfrentarse a su propio juicio final ante Fundora por el título vacante de peso Superwalter juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. A pesar de estar en la cartelera de la pelea por el título Superwalter de la Asociación Mundial de Boxeo entre Erislandy Lara y Ramón Álvarez, el desempeño de Fundora sobre el ring cautivó gran parte de la atención de aquella candente noche. En retrospectiva, este encuentro podría tomarse como el primer gran retroceso de su carrera profesional. La pelea fue declarada un empate por decisión dividida. Pero ello no lo desmotivó. Fundora trabajó más duro para lo que estaba por venir. Los peleadores invictos continuaron tocando las puertas del imponente infierno. El 22 de febrero de 2020, Daniel Lewis haría de villano en ese capítulo de su historia. La pelea se programó para la cartelera de Downtown Wilder vs Tyson Fury 2, pero gozó de su propio protagonismo. Esta vez, Fundora probó el sabor de la victoria nuevamente al ganar por decisión unánime de los jueces. Sus 28 a 92, 99 a 91 y 97 a 93. Pero seguía faltando algo. El knockout. El detener a su adversario permanentemente antes del final programado de la contienda. Aquel golpe de gloria que es el que te hace inevitablemente resaltar entre los demás. Por ello, para cuando se le programó un combate contra Nathaniel Gallimor, Fundora supo que debía trabajar más duro si quería ir más allá que el resto. El 22 de agosto de 2020, el imponente infierno le hizo justicia a su apodo. Desde el inicio de la contienda, Gallimor parecía haber estudiado a su adversario lo suficiente como para darle guerra, pero eventualmente fue brazado por las llamas del infierno. Con una actitud exquisita, Fundora ganó la pelea por knockout en el sexto asalto. El 5 de diciembre de 2020, el nuevo nombre que se sumó a su lista de víctimas fue el de Javid Ahmed. Desde su confirmación, se supo que sería su última pelea del año. Fundora tenía en sí la presión de cerrar con broche de oro, pues todos recordarían esta contienda. Desde el primer asalto, la agresiva ofensiva de Fundora marcó el inicio de la pelea. Ahmed hizo un buen trabajo resistiendo a la derrota durante el primer asalto, pero no pudo hacer mucho más en el segundo. Fundora logró un excelente trabajo rápido al ganar por knockout en el segundo episodio. Su siguiente pelea no ocurrió sino hasta mayo del 2021. Con casi cinco meses fuera del ring, corría el rumor de que los músculos de Fundora se habían empezado a enfriar. Pero los hechos acontecidos la noche de ese primero de mayo demostraron que era el caso contrario. El imponente infierno realmente se impuso ante su rival Jorge Cota al ganarle por knockout en el cuarto asalto. Como si ya no fuese suficiente, Fundora se había encargado de dar una brutal actuación para los jurados, que lo pusieron a liderar 30-27 para el momento de la detención de la contienda. El 6 de diciembre de 2021, el nombre de Sebastián Fundora volvería a sonar en la prensa deportiva a nivel mundial tras su enfrentamiento contra Sergio García la noche anterior en una eliminatoria por el título de peso supervolter del Consejo Mundial de Boxeo. A pesar de estar en la cartelera de la pelea de peso ligero entre Jerbonta Davis e Isaac Cruz, Fundora logró acaparar la atención de la afición gracias a su exquisita demostración de pugilismo. Una vez más, el combate por el título se extendería hasta el final de los asaltos programados. Pero ahora, el desenlace para Fundora sería gratificante. Ganó por decisión unánime de los jueces, con puntajes de 115 a 113, 118 a 110 y 117 a 111. A partir de este momento, retos aún más grandes tocaron a las puertas de el imponente infierno. Fundora vs. Lovin Fundora se enfrentó a Erickson Lovin por el título interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo al 9 de abril del 2022. Una vez más, la dura postura de Fundora le sirvió para intimidar lo suficiente a su adversario. Al final del noveno asalto, la esquina de Lovin decidió retirar a su peleador de la contienda. Aún así, Fundora se encontraba arriba en las tarjetas de puntuación de los tres jueces para el momento de la detención. La esquina de Lovin solo le evitó sufrir más daño innecesario ante una inevitable derrota. Fundora vs. Ocampo El 8 de octubre del 2022, Fundora defendió su título interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo frente al mexicano Carlos Ocampos en Carson, California. Este choque de sangre azteca estuvo justo, extendiéndose la pelea hasta el final de los 12 asaltos programados. Una vez más, el ganador quedaba en manos de los jueces y Fundora vivió el verdadero infierno durante algunos minutos de detención mientras la decisión era comunicada. Cuando el presentador tomó al centro del ring, Fundora pudo mantener su título por decisión unánime. Fundora vs. Mendoza El segundo gran retroceso en la carrera profesional de Fundora tendría lugar el 8 de abril del 2023. Probablemente todo empezó mal desde que fue amonestado para hacer su segunda defensa del título contra Brian Mendoza. Como era usual, el desempeño de Fundora en el cuatrilátero no dejaba nada que desear. Mendoza era un rival duro que Fundora estaba logrando moldear. No fue hasta el séptimo asalto que Fundora fue derribado con una letal ráfaga de golpes de la que no podría levantarse antes de que el conteo de seguridad llegase a su final. Hasta ese momento, se encontraba arriba indiscutiblemente en las tarjetas de dos de los tres jueces en el recinto. Una vez más, el imponente infierno debió trabajar duro para avivar sus llamas. Fundora vs. Tsuyu Y de esta manera llegamos al 30 de marzo del 2024. El momento de la verdad para Fundora. Sobre el Rindel T-Mobile Arena de Las Vegas, se tenía previsto un combate entre él y Zeríi Boachuk por el título vacante de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, el quisquilloso destino lo llevó a enfrentarse en el evento principal por el título del Consejo Mundial de Boxeo, así como por el título de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo de Tim. Este cambio de rumbo en su camino en la disciplina se produjo cuando K. Thurman se retiró de la pelea con Tsuyu luego de una lesión durante una sesión de entrenamiento. Pero para Fundora sería la viva prueba del dicho, no hay mal que por bien no venga. Después de una de las contiendas más duras de toda su carrera profesional, dos explosivos asaltos de exquisito pugilismo, Fundora era señalado como el vencedor por la decisión de los jueces. Una vez más, el imponente infierno demostró que se necesitaba más que una simple derrota, para apagar sus llamas. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Crees que Fundora realmente tiene algo inusual en él que lo llevará a codearse con los más grandes en el Olimpo del pugilismo? ¿O solo es otro talento fugaz? Déjame saber qué opinas en la cajita de comentarios.